listo listo estamos buenas noches a todos buenas noches a todos cuénteme de dónde se conectan de qué parte se conectan eh bien muy bien chicos les presento a Christopher Porras Chris tenés el tenés el mic ahí abierto muy bien muy bien ok Christopher es un chico que tiene cuatro meses aproximadamente de estar con nosotros en fábrica eh es estudiante de ingeniería tiene veintiún años de edad eh ha aprendido trading está desarrollando su 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 pues puliendo su estrategia de binarias eh se ha educado bastante con nosotros y bueno él tiene esa iniciativa eh es un crack en lo que son los videojuegos eh que están emergiendo ahora que son con con economía criptográfica que quiere decir esto que no son solamente no es solamente dinero eh que exista solamente dentro del juego sino que lo podemos sacar de ahí cambiarlo y a convertirlo en en dinero que podamos gastar afuera del del juego ¿Verdad? Porque generalmente los que los que están familiarizados con los juegos de video saben eh saben que más bien hay que comprar cosas y pasar la tarjeta ¿Verdad? Para poder jugar y tener una buena experiencia dentro del juego pero ahora está combinado con trading está combinado con la con las criptomonedas y está combinado con los NFTs ¿Verdad? Ya vamos a definirles un poquito sobre todo eso y a explicarles cómo ustedes pueden iniciar eh los los pros y los contra de este juego que nosotros tenemos Cartago in the house muy bien eh desde Tibás ok muy bien chicos entonces eh siéntasen en la libertad de hacer las preguntas que ustedes tengan ¿Verdad? Vamos a tratar de definirles todo lo que necesiten saber para que entiendan bien el resto de la clase sé que muchas personas son de nuestro equipo pero hay muchísimas personas invitadas también que nos dijeron nosotros queremos aprender sobre eso así que bueno para eso estamos para agregar valor. Cris. Hola hola ¿Cómo están todos? Tenemos el grande. Un gusto tenerlos a todos por acá más de 50 personas en la sala eh bueno muchas gracias a Wilson como él decía tengo cuatro meses de acá en la fábrica más o menos eh ahora estoy bueno siempre he estado con binarias salió de este mundo de de los NFT ya hace un tiempo y ya hace unos meses para acá me empecé me empecé a interesar un poco y empecé a averiguar de varios juegos y y entre todos esos como de los más fuertes que están en ese momento era plant versus donde después de Axie Infinity entonces hoy les vamos hoy les voy a explicar un poco de lo que es el juego y y los NFT una una pequeña pincelada y y vamos a ver ok plant versus donde nomenclaturas bnb bnb es una criptomoneda eh de binance el USDT sería otra criptomoneda también eh lo que es token es lo que normalmente utilizan los juegos para darle un valor a a a ese objeto que uno tiene dentro de él LE sería una nomenclatura directamente del juego de plant versus un death y pero igual esto es como una economía dentro del juego y este es el nombre del token del juego ok metamask sería como la plataforma o el blockchain bueno como la plataforma que hace el enlace entre eh el juego y y binance ya que no no hay un enlace directo entonces lo que es metamask lo crea y lo que es el smart chain es la es el blockchain del juego cada juego tiene un blockchain entonces digamos en el caso de de pv u que sería plant versus un death es smart chain en el caso de axie infinity no sé si han escuchado hablar el blockchain que maneja o la red en la que están eh inscritos o o en la que ellos se desarrollan es el etéreo qué son los nft nft por sus siglas en inglés non-fugeable token que es un activo digital inimitable los nft son duplicables pero al darles un valor organizado esto les da un certificado digital ok eh que como ahí dice el token es lo que hace a al nft inimitable y que solo exista uno original eh por ejemplo solo hay una obra de arte de la mona lisa pintada por leonardo da vinci y puede ser que haya un montón de fotos alrededor del mundo eh de la obra y hay muchos artistas que hayan tratado de duplicarla perfectamente la obra pero solo una pintura de esas fue pintada por por leonardo da vinci y no es la misma pintura así puede ser que las demás sean réplicas exactas pero ninguna fue pintada por leonardo da vinci eso es lo que la hace única esa pintura en el mundo de los nft es igual hace unos años una pieza de arte de mike winkelman es esta que tenemos acá la pieza de arte es varias piezas de arte de él en solo una imagen esta pieza de arte fue en día por más de 69 millones de dólares es demasiada canta de dinero para tan solo un nft y uno dice quién va a estar tan loco para comprar eso pero imagínense que esa persona compró hace un par de años en 69 millones de dólares cuánto puede estar valiendo eso hoy en día con todo lo que ha subido las criptomonedas lo famoso que se han vuelto a esos lados es la idea como invertir en algo que a futuro valer más dinero la imagen esta de mike winkelman ha sido copiada millones de veces y ha sido compartida por ejemplo esta imagen es una copia de ella pero esta imagen que ven acá no tiene ningún valor porque no es la original el autor mike winkelman todavía sigue teniendo los derechos de autor de la copia de la pintura de la imagen para seguir reproduciéndola y vendiéndola pero no la vende como la pieza original solo vende las copias y el propietario original el primero que la compró tiene un token que ese token es lo que hace que esa pintura sea original o sea solo esa persona que la compró solo el propietario tiene ese token ok así como el gif de nian cat que supongo que muchos lo han visto ya que es medio meme entonces nian cat también es un nft que fue vendido por más de 500 mil dólares hace un par de años entonces digamos que hay muchas cosas que se pueden tokenizar o hacer nft todo esto de los nft y todo eso que les estoy diciendo está en un blockchain por lo que no puede ser borrado por nada ni nadie y esto le ha un certificado y le da un verdadero valor el blockchain es como un libro de contabilidad de un libro de actas o como quieran verlo donde lleva un registro de las cosas y en ese registro dice que edgar mora es dueño de x nft y si edgar mora le pasa el nft a daniela rodríguez entonces en el blockchain sale edgar ejemplo le pasa a daniela rodríguez obviamente no salen los nombres verdad pero es como un pequeño ejemplo pero no sólo las imágenes pueden ser monetizadas es decir que no sólo los no sólo las imágenes son nft también se puede monetizar palabras como tweets por ejemplo el creador de twitter vendió el primer tweet que él hizo por 2.9 millones de dólares o sea usted sabe lo que es vender unas palabras que usted puso en twitter por 2.9 millones de dólares es demasiado loco y no sólo palabras también se puede hacer de nft de los videojuegos que es lo que vamos a hablar de plan es un n de juegos plan es un juego nft bueno para ser más corto es un juego nft que su función principal es dar de regar a plantas o árboles y nos dan le a cambio esto lo podemos convertir a pbo o comprar artículos dentro del juego recordemos que le era como la economía dentro del juego y el pbo es el token que vale ya dinero fiat verdad pbo es un juego indio nació como un juego indio de unos desarrolladores en asia el juego salió en para ser exactos en junio y hoy en día es el juego más es uno de los jugos más sonados después de axe infinity no sé si lo conocen el juego como dice ahí trata básicamente de regar plantas o árboles y esto nos da el l a cambio y el l lo que convertimos a pbo el token cuando está a punto de el perdón el juego cuando está a punto de salir el token valía sólo 10 dólares valía sólo 10 dólares todo el mundo comprar comprar para entrar ok cuando ya tenía cuando ya el juego fue avanzando llegó un punto donde el valor llegó a los 20 dólares después otra vez sino para abajo llegó a valer 20 dólares subió de nuevo a 25 dólares y ahora llegó a un punto donde está en 3 de 3 a 4 dólares y eso es muy importante que lo recuerden por que o sea como un token que llegó a valer hasta 25 dólares porque hoy está en 3 dólares o sea cómo fue eso entonces eso quiero que se lo dejen ahí para porque más adelante le pablo es explicar ok por eso dentro pero ok esta pequeña planta que ustedes ven aquí es un nft y es la numeración de acá es como lo que identifica esa planta dentro del juego es lo que la hace única porque porque hay miles de plantas de estas pero sólo una tiene esta numeración ok esto es el marketplace aquí uno puede comprar y vender plantas todas esas plantas que ustedes ven acá son de otros usuarios que las están vendiendo por x o y razón o porque tienen muchas o porque ya se quieren salir del juego qué es lo que hace una planta que sea de uno cada planta tiene un dueño y el dueño se manifiesta de esta manera mediante una dirección de wallet se puede decir esa dirección está asociada a su planta entonces cuando usted vende o compra una planta la planta cambia por ende cambia ese número de acá y eso es lo que hace una planta suya eso es lo que la hace no duplicable además de esto que dentro de la sea duplicable esto hace que sea suya ok tipos de objetos dentro del juego tools que serían las herramientas small pot ok serían pequeñas macetas que se utilizan para sembrar matas o plantas no nft dentro del juego hay dos tipos de plantas nft y no nft y acá se vemos las que no son nft big pot o la maceta grande se utilizan normalmente para sembrar plantas nft porque porque su duración es de 30 días y además cada vez que la planta genera l e tiene un 1% de que le drope una semilla ya casi explico que la mente es una semilla ok cuál es la diferencia entre estos entre este y este obviamente los días de la diferencia y el farm pero si usted planta una planta no nft en estos una planta no nft dura tres días cuando la planta acabe su su ciclo y usted la remueva la maceta también se remueve entonces si la maceta se remueve lo más lógico es comprar de las baratas para que la más para que se elimine las más baratas ok vean que aquí dicen uso una un uso solo tiene solo se puede colocar una vez después de eso si usted la remueve se va el agua que se utiliza para regar las plantas los espantapájaros se utiliza para para espantar valga la redundancia pájaros que aparecen dentro del juego en las plantitas el greenhouse o invernadero se utiliza para que a las plantas no les afecte el clima el día de mañana dentro del juego hay diferentes climas hay terremotos hay bracanes hay tormentas hay tormentas solares coronas solares hay un montón de de climas y así que hay un montón de climas hay un montón de plantas hay unas plantas que que son de agua entonces digamos como son de agua les va a afectar el sol verdad y así entonces se utilizan estos invernaderos para que no les afecte ni para bien ni para mal porque hay unos climas que les afecta para bien por ejemplo a las de viento les afecta positivamente en los huracanes entonces produce más le pero hay otro que el efecto negativo entonces va a producir menos le y con eso hay que tener mucho cuidado ok plantas no nft llamadas en el juego son flowers este sería un son flower sapling en la planta no nft más barata genera 250 de cada 72 horas es decir cada tres días esta genera 850 le cada seis días y este será un son box ok el son flower sapling sería lo que sembraríamos en esta maceta al igual que esta otra plantita genera diferente le pero a más tiempo ok a a triste muteaste disculpe desmute ese porfa es que teníamos un micrófono abierto listo continuamos ok entonces estas son las plantas que normalmente compramos al entrar porque porque apenas valen 100 dl y esas 200 dl no valen pv por lo que no tienen valor no se pueden vender no se puede intercambiar ni nada y tiene un solo uso es decir al cumplir su ciclo de 72 horas tres días la planta muere y ya no existe que comprar otra para volver a producir el sandbox este sandbox puede traer cinco cosas 20 espada pájaros y 100 de agua que tiene un 30 por ciento probabilidades tiene otro 30 por ciento probabilidades de que salga una maceta pequeña tiene un 30 de que salga un son flower sapling que serían esos pequeñitos tiene un 9.9 por ciento de que salga un son flower mama y tiene apenas un 0.1 por ciento que salga una semilla ok esas semillas de las semillas pueden nacer plantas nft bueno no pueden nacer plantas nft entonces la posibilidad de que salga es del 0.1 y la posibilidad de que salga de una de esas es del 1 por ciento es muy poco sí pero hay una posibilidad de que salga entonces muchas personas lo que hacen es que llegan y compran puras sandbox 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 y tal vez de esas 5 o 10 que compraron quizá en alguna de esas salga una semilla con suerte pero es muy pocas probabilidades verdad ok cómo producir l cada plantita de estas genera l estas plantas grandes el son flower mama se toma como un árbol recuerde que se ha dicho que habían dos tipos de plantas plantas normales y árboles los árboles normalmente generan más le cuando uno se crea la cuenta de pbu y le van a dar una land una tierra gratis donde usted puede sembrar esto no tiene ningún costo ok dentro de esa land dentro de esa tierra a usted le van a dar un campo para árboles y cinco campos para plantas es decir o 55 de esas pequeñas o cinco plantas de efe t entonces normalmente uno siempre a cinco de éstas se entra con inversión mínima cinco de éstas y un árbol que para ir produciendo l ok cómo obtener mi planta nft hay dos formas de hacerlo la primera es invirtiendo bastante capital y comprando una planta directamente bueno ahorita no sería tanto pero hace un tiempo si era bastante eran 100 100 300 dólares ahorita está súper bajo en 50 o menos 40 o de la zona planta entonces digamos la manera con la que normalmente uno saca plantas de ya que está en el juego es con sap casa y cada ciencia entre los pequeños es una semilla y esa semilla es una planta nft entonces básicamente lo que tendríamos que hacer es producir recuerde que el sapling cuesta 100 dle entonces habría que producir 10.000 dle para poder sacar una semilla entonces con los mil dle uno compra 100 saplings y con los 100 saplings compra una semilla ok la semilla tiene un costo para poder hacer la planta nft la semilla para poder ponerla cuesta 4 pb bus ok más 0.20 de gas de vainas de bnb ok estos son como 9 dólares depende del precio del bnb en ese momento pero de estos 0. perdón no 0.20 0.020 bnb sólo se rebajan como 50 céntimos de dólar no se rebajan absolutamente casi que en nada yo cuando reclamé la en la primer semilla tenía 25 bnb y como el bnb ahora tengo más bien 0.028 entonces digamos con que usted recargue una vez los 0.1 ejemplo 0.25 bnb ya más que suficiente a menos de que ya baje mucho y me haría que recargar más pero ese sería el costo básicamente 4 de pb más 0.20 de bnb que no se van a descontar todos verdad ok pros y contras de planta versus donde ok pros son ganancias vacías uno se mete uno con solo sembrar la planta ya está produciendo todos los días sin hacer absolutamente nada nada más porque la planta se sembra de bien cuidado ella produce sola es muy fácil de jugar uno no necesita ser gamer ni haberse dedicado toda una vida a videojuegos ni nada de eso uno el juego es sumamente intuitivo uno consola entrar normalmente ya ve los juegos a la a la izquierda están los íconos con el lago los pantapájaros es demasiado fácil de jugar y no hay mucha complicación no requiere mucho tiempo al día si acaso no perdón perdón chris este preguntan qué es el gas ok el gas es como una pequeña que se deja por por hacer el el cambio es lo pueden ver como una comisión es como la comisión nada más de 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 pasar de hacer crecer la semilla pero como le digo un recarga 9 0.0 20 bnb y y que le rebajan son 50 centavos de dólar entonces por eso nos preocupar mucho pero básicamente es un es una comisión que ya que se deja el el juego eso es eso es chicos ok y porque ellos tienen que pagar un poco de dinero verdad para muchos es esto es completamente nuevo verdad así que cuéntenos a ver pónganos a a criterio de cada uno un de un uno a ver del uno al diez más o menos cuánto van entendiendo cuánto van entendiendo cuánto van agarrando para los que están ya familiarizados con 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 videojuegos pues les va a ser un poco más fácil un 5 un 7 un 6 por ahí un 1 bueno pues un 0 etc muy bien ok chicos de qué se trata esto bueno tienen que conocer algo obviamente pues sobre criptomonedas de lo que se habló al principio fueron fue sobre tokens un token no es una criptomoneda es similar y funciona dentro de una red blockchain verdad conceptos básicos de todo lo que se está de todo lo que se está moviendo ahora en el internet todo lo que tenga que ver con criptomonedas no es solamente venir y comprar bitcoin y enviarlos verdad sino entender por qué un bitcoin o por qué cualquier otra cripto vale lo que vale verdad esa es la idea de de la educación que hay que tener si suena es es muy lindo podemos jugar yo yo tengo por ejemplo una granja que me está produciendo LE y lo que hago es abrir eso todos los días y simplemente jugar darle mantenimiento verdad como como las granjitas de los teléfonos celulares que no producen dinero porque no tienen que ver con economía real esto es una economía real pero es una economía emergente estamos hablando economía descentralizada no de dinero fiat ni dinero bancario es ya la conocemos en la calle sino lo nuevo lo que lo que ya está lo en lo que ya tiene lo que ya hay trillones de dólares ya hay un trillón de dólares en capitalización en el bitcoin con este último precio que alcanzó o sea estamos hablando que es mucho el dinero que hay en el mundo en criptomonedas y es momento de que nosotros nos eduquemos y que pues iniciemos ahora cuál es la idea que nosotros tenemos con esto pues pues darles a ustedes la oportunidad de que ustedes inicien es un muy buen momento para entrar el pbu está muy barato nosotros que no ganamos absolutamente nada no hacemos red esto es algo que nosotros le damos a los chicos a las personas que simpatizan con nuestro proyecto con nuestro emprendimiento que les gustan los negocios digitales que les gusta el trading que les gustan las criptomonedas verdad les estamos simplemente diciendo si a usted le gusta es una buena oportunidad para entrar es algo nuevo verdad como dijo crisis ahorita son mercados emergentes es algo que están que está saliendo que es nuevo con mucha fuerza y a cualquiera de nosotros nos hubiera gustado haber sido los primeros que invirtió en bitcoin verdad pero cuando en aquel momento les hablaron de bitcoin creyeron que era que le estaban vendiendo algo nosotros no les estamos vendiendo nada chicos simplemente queremos compartirles un poco de todo lo que nosotros aprendemos acá en nuestra compañía en nuestro equipo y bueno sacamos este ratito para ustedes y para todos los que tengan esta disposición aquí tenemos unas aquí tenemos unas preguntas este ¿cuánto dinero necesito para jugar? Cris ¿con cuánto se puede iniciar? chicos les agradezco que no rayen la pantalla porfa se puede ver quien raya la pantalla Cris ¿con cuánto dinero? Cris vea es que está en la pantalla vamos a ver si se puede conectar ¿qué es este Fox? no sé qué ¿cómo parece? ya vamos a quitar ¿con cuánto se puede iniciar? sí vea ok vamos a ver ahorita el quiero algo que entiendan porque había que ahí muchos entendían que hasta el momento solo se explicado pues es que está moteado solo se ha explicado en qué es más o menos lo que se basa el juego todavía no se ha explicado ni cómo jugar ni cuánto va a ser la inversión inicial ni cómo empezar a generar la primera vez que entran entonces todos los que ahorita están asustados no quiero que se asusten mucho y sí es muy parecido a plantas versus zombies es sumamente parecido entonces ¿con cuánto iniciamos ahorita? si inicia con 5 PBU el dinero que puede costar iniciar depende de en qué valor es el PBU estos días se han dado entre el 3.40 dólares y 3.50 dólares ahorita está como en 3.10 3.20 es decir que si multiplicamos 5 por 3. digamos que estén 50 dólares 3.50 dólares entraríamos con 17.5 dólares sumémosle a eso que sumémosle comisiones y todo máximo máximo entraríamos como con 20 dólares al día de hoy ¿verdad? y estamos hablando de que hubo gente que cuando el el PBU llegó a 20 25 dólares la gente se emocionó y dijo ma esta vara va para arriba metamos de plata invirtieron 2.000 2.500 dólares y el PBU y empezó a bajar y el montón de gente entró allá arriba ahorita está con un montón de pérdidas entonces si ustedes preguntan a mí entraría con un poquito más de los 20 dólares para sacar un poquito más de ganancias rápidas y esperar ¿por qué? porque en realidad es con muy poca plata con la que uno va a entrar con una plata que quizá uno pueda darse la o sea como uno puede decir bueno voy a invertir esa plata y quizá en unos años o en unos meses digamos meses no van a ser años en unos meses ya puede haber resultados ¿verdad? entonces básicamente es eso se puede entrar como con 20 dólares y y o más o sea el que quiera entrar con más súper porque va a a crecer mucho más rápido y más en el juego ¿verdad? eso eso muy bien sigamos entonces sigamos ahorita ahorita bueno dice ¿cuáles juegos recomiendan aparte de este Jorge? vamos con este primero hermano es mucho hay mucho que aprender sobre un solo juego ¿verdad? como para querer abarcar tanto sí juegos NFT hay un montón pero hay miles el detalle está en saber cuál jugar porque hay muchos que son como estafas que existen un día y al siguiente día ya no hay economía ya no hay juego y todo el mundo se fue y lo que se invirtió desapareció también entonces hay que más o menos no es qué juegos son buenos sino qué juegos son reales correcto ok ok continuemos Chris ok ok fácil de jugar no requiere mucho tiempo solo hay que conectarse si acaso una o dos veces al día el acceso es totalmente por internet no se ocupa en descargar programas ni nada así con solo uso el explorador y agregar una extensión llamada Metamask ya puede jugar es un juego sumamente de baja inversión ahorita que ahorita se puede entrar con 20 dólares entonces digamos serían como 12 mil colones por ahí entonces es un juego de muy baja inversión en contras es una economía sumamente inestable actualizaciones muy seguidas y mercado emergente todo esto se toma la mano para que la economía como dije al principio sea sumamente inestable como decía Wilson como esos son mercados que apenas vienen saliendo hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos para no meter la plata donde no debamos ¿verdad? y que existan posibilidades de sacar ganancias ok porque recuerden que al principio les dije que que el PUE empezó valiendo 10 dólares pasó a 20 pasó a 10 pasó a 25 y ahora están 3, 4 dólares ok eso pasa porque al ser un juego tan nuevo imagínense que salió en junio llevamos 3, 4 meses hacen actualizaciones muy 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 seguidas y eso afecta al juego para bien y para mal ahorita más mal para bien pero muy bien para las personas que están ingresando ok esta es una gráfica de lo que ha hecho el juego el juego inicia acá en junio ese es el precio 10 10 bueno el 5 dólares a 10 dólares aquí es más o menos cuando la gente empieza a ingresar el PUEBUS te dispara los 20 dólares por la euforia de la gente que quiere entrar que quiere entrar como los desarrolladores al principio no tenían una visión tan amplia del juego y pensaron que se iban a quedar una comunidad muy reducida quizá miles ¿verdad? ahorita estamos hablando de que la comunidad son aproximadamente 2 millones de usuarios ok inicia el juego acá en junio la gente entra llega acá los desarrolladores al ver que entra tanta gente al juego y la economía va a sostener empiezan a sacar actualizaciones ¿para qué? o no arreglos como quieran verlo para que la economía no se venga abajo y no sea un juego solo de meter plata y sacar rápido ¿por qué? porque hubo mucho oportunista que entró acá con baja inversión para sacar acá 300 dólares y aquí no le gustaría entrar con 30, 50 dólares y sacar 300 500 dólares en un mes a todo mundo le gustaría ¿verdad? pero hay muchas personas que no querían el juego para en un mes sacar esa cantidad de negro más bien son personas que quizás se dedican un poco más a los NFT y quieren seguir progresando y progresando y progresando en el juego y sacar ganancias todos los meses ¿verdad? entonces gracias a las actualizaciones o reglas que sacaron nuevas se viene abajo el PBU acá sacan una nueva versión de Farm el Farm 2.0 y viene un poco a renovar las cosas ¿por qué? porque sacan nuevas recompensas por jugar entonces la gente otra vez le vuelve a gustar un poco y empieza a subir otra vez la cuestión bien aquí sube, sube al ver otra vez los desarrolladores que hay muchas personas que entran solo para sacar el dinero acá sacan de nuevo actualizaciones y empiezan a poner como trabas para la gente que solo quiere entrar para aprovechar de 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 sacar dinero rápido ¿verdad? entonces baja acá en este punto Trigger Farm 2.5 que es en el que estamos hoy del Farm 1.0 al 2.0 el juego se basa en regar igual pero en regar pequeñas parcelas de otras personas entonces uno entraba al juego y lo que veían era cuadrados por todo lado cuadrados 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 uno entraba al cuadrado y regaba cada 15 riegos al día a usted le daban unas recompensas le daban LE y le daban plantas no NFT al Farm 2.5 hicieron un evento en una semana había un evento que solo duraba ocho días y empezó un domingo el evento consistía en regar un árbol y de acuerdo a la cantidad de riesgos de ese árbol le daban recompensas entonces la la máxima recompensa era 14 saplings en un día esos 14 saplings si usted multiplica por ocho serían 98 saplings en una semana es decir que usted solo en su primera semana iba a tener una planta valorada en 200 300 dólares en ese momento verdad entonces que hizo la gente esas pequeñas cosas verdes que usted aquí llamadas velas japonesas que lo enseñamos acá en la fábrica gracias a los cursos de trading que tenemos vemos que la gente empezó a ingresar acá por el evento aquí vemos que ya la gente empieza a vender las ganancias que habían sacado acá tenemos una gran gente que entra para participar de nuevo del evento y poder sacar la planta NFT al terminar el evento todo el mundo que entró para sacar sus 200 300 dólares empezó a salirse empezó a salirse entran con igual igual que al principio entran con 30 50 dólares llegan sacan 300 una planta se van se van del juego y hasta aquí llegamos ya saqué lo que quería fuimos es verdad puros oportunistas y no es malo no digo que sea malo simplemente son personas que se dedican a eso ok y eso afecta a la economía del juego entonces todo esto viene de desarrolladores y dice no podemos seguir así si seguimos así la economía va a llegar a un punto donde el juego ya va a desaparecer porque ya la gente no va a jugar porque ya no es rentable ustedes dicen ok vamos a empezar primero uno no puede cambiar P.U. sin tener una planta NFT entonces todas las personas que querían entrar para sacar una para sacar dinero rápido ya no pueden hacerlo porque mínimo tendrán que tener una planta NFT para poder sacarlo ok la segunda traba por decirlo de cierta manera que pusieron o segunda regla era que el cambio de LE a PBU de 100 LE un PBU ok entonces dijeron cada semana vamos a ir aumentando un 10% hasta llegar a cuánto no sabíamos pero se va a aumentar un 10% cada semana entonces empezaba en 10 la siguiente semana 110 y así verdad ok y la gente como sabía que la siguiente semana iba a estar más caro el cambio entonces empezaba a vender antes verdad ni uno tonto que fuera mentira que usted le dice la próxima semana esos zapatos van a costar de 5.000 clones más entonces de ahí usted va a aprovechar para comprar una semana antes obvio verdad hacían lo mismo entonces los desarrolladores dijeron no tampoco nos sirve entonces pusieron una tasa de cambio altísima pusieron 500 de LE un PBU ya nadie o al menos casi nadie iba a cambiar un PBU por 500 ¿por qué? porque sería más rentable vender la planta que usted tenía al final iba a sacar más ganancias a la planta que usted sacó y la vende que cambiar de LE a PBU ¿verdad? entonces ahí fue cuando el juego pasó eso con el juego todo esto son puros cambios y aquí la gente dijo ya no puedo cambiar más LE a PBU entonces empezó el juego ya empezó ahí una subidita y eso es lo que ha pasado estos días ahorita la tasa de cambio de LE a PBU está en 605 nadie cambia de LE a PBU porque está sumamente caro el cambio entonces que hasta la gente que quiere sacar ganancias cambia la planta pero ahorita el mercado está demasiado bajo también entonces ahorita creo que absolutamente nadie se está saliendo y que se salen se salen por miedo pero como les digo fue una inversión sumamente baja la que uno hizo si hubo personas que invirtieron 2.000 2.500 dólares porque uno que invirtió quizá poco no se va a mantener es mejor sacar algo a no sacar nada al final de cuentas ok entonces eso es lo que ha hecho el juego gracias a esos cambios del juego aún sigue ahí vivo y no no ha bajado más esto lleva así ya más de una semana que el precio se ha mantenido entre los 3 y 4 dólares y esperemos que no baje más ¿verdad? para las personas que se van a meter o que ya estamos dentro ok ahora venimos con la parte que en este momento está Farm 2.5 como les dije el juego se basa el juego se basa básicamente el juego se basa prácticamente en regar un árbol que sería este árbol y cada cierta cantidad de riegos que son millones de riegos imagínense la cantidad de gente que juega para que sean millones la recompensa entonces uno riega mínimo tiene que regar 20 de agua ok con esos 20 de agua usted ya puede reclamar entonces vamos a las recompensas ok estos son los 20 de agua que uno riega y este es el cenario de recompensas en este momento ¿verdad? entonces uno riega 20 de agua al llegar al primer al primer claim a uno le dan 10 DLE al segundo claim le dan 15 y al tercer claim le dan 25 DLE a ella llevamos 50 DLE ¿verdad? ok al cuarto claim le dan un sandbox eran las cajitas que a uno le podían tocar varias cosas hasta una semilla pero tenía muy pocas probabilidades de que le toque en el claim número 5 son 50 DLE pero el claim número 5 solo se reclama con 18 millones de de aguas regadas pero eso es sumamente fácil de verdad el juego inicia como a las 6 de la tarde de la Costa Rica y tal vez ya a las 11 de la noche ya se pueden hacer hasta los 5 5 claims porque es demasiado la gente que juega y todo el mundo riega como a esas horas y se llega muy rápido el claim 6 es el más bueno ¿por qué? porque le dan 4 saplings a 1 y recuerde que cada 100 saplings es una semilla ¿verdad? entonces la gente normalmente siempre riega bastante para llegar hasta este claim pero en realidad no hace falta regar tanto con que usted riegue 20 o 50 ya la meta llega ¿por qué? porque hay mucha otra gente así normalmente es el mercado que los que riegan poco se aprovechen de los que riegan mucho pero tampoco tiene mucha lógica riegar mucho porque si la meta se pasa digamos la meta son 56 56 millones 600 mil de riegos si la meta se pasa al siguiente día la meta sube imagínese que la meta empezó en 50 millones ya va por 65 millones de riegos y todos los días se llega y se llega a más entonces con que usted riegue 20 y agua más que suficiente si usted quiere ayudar un poco más usted se mete en la tarta y mete otro riego ahí para ayudar y listo más de 100 riego si no meta porque ya no sería tan rentable en realidad pero igual si usted riega más de 100 tampoco es que pasa nada más ¿por qué? porque usted en total acá le dan 600 de LE no interpretado directamente en LE pero si le dan 600 en total ¿ok? ¿por qué? porque le dan 100 LE directos que serían estos que le dan directos ¿verdad? le dan un sombox que vale 100 de LE ahí ya llevamos 200 de LE y le dan 4 saplings y cada sapling cuesta 100 de LE ahí ya son 600 entonces usted en total por regar 20 de agua se ganó prácticamente 600 de LE dígame si no es rentable ¿verdad? ok sigamos inversión mínima 5 PBU en su tiempo con 5 PBU uno apenas tenía 305 335 de LE era poco entonces uno podía hacer poco pero hoy en día la tasa de cambio la tasa de cambio de LE a PBU cambió son 5 PBU por 525 de LE entonces uno ya puede hacer más cosas esto lo hicieron para que la gente entrara más al juego y pudiera surgir más rápido entonces con esto lo que yo les recomendaría que hagan es complarse ojo si entran con las actualizaciones que ahorita hay ¿verdad? recuerde que el juego puede cambiar constantemente entonces esto es si entran hoy o mañana o dentro del tiempo en el que estén a reglas ¿verdad? o al menos el farm 2.5 entonces entramos comprando un software mama esto va a los 200 de LE compramos dos macetas cada maceta cuesta 50 de LE ya llevamos menos 100 un agua que son 100 aguas que ya llevamos menos otros 50 un espantapájaros que cuesta 20 y un sapling que cuesta 50 de LE ahí todavía nos quedan 105 de LE y tendríamos dos plantas no NFT ¿por qué solo son los cuatro? uno porque no nos alcanza ¿y por qué no compramos otra? porque recuerde que al llegar al claim número 6 nos van a dar cuatro plantas no NFT entonces si llegamos al claim número 6 que hasta el momento de hoy todos los días ha llegado entonces compramos dos macetas más y ya podríamos sembrar dos plantas más de las que nos dieron y todavía nos quedan otras dos que no podemos sembrar porque no nos sobra pero recuerde que de la recompensa del 1 al 5 nos dan 100 de LE y eso lo podemos utilizar para comprar otras dos macetas ¿verdad? entonces ya tendríamos nuestra LAN completa en solo uno o dos días máximo ¿verdad? entonces con que se ingrese con 5 P.U. ya tendrías su LAN cosechando y cosechando y cosechando ¿verdad? y ya podría estar generando LE para tener su primer planta NFT ¿ok? no sé si tienen preguntas con esto que es la inversión mínima y qué hacer cuando y qué hacer entrando apenas al juego digamos o qué comprar no sé si cuida una pregunta ahí sí sí yo he respondido algunas acá en el chat ¿cuánto se tardaría para comenzar a generar? más o menos pregunta la gente ¿cuánto se tardaría? bueno eso obviamente depende de de si usted lo hace con la inversión mínima y con lo que usted va generando dentro del juego porque a ver la economía dentro del juego es integral para entrar al juego es que utilizamos un token entonces lo que usted se gane dentro del juego si no lo quiere sacar lo puede reinvertir comprando los girasoles las macetas agua comprando los saplings que son como los repollitos ¿verdad? como las matitas que me producen LE pero que son plantitas digamos que desechables ¿verdad? me cosechan ese LE y listo ya después yo las canjeo todas por una semilla y eso una semilla al azar a la suerte de lo que me quiera tirar la red ¿verdad? a lo que me quiera tirar la programación que tiene el juego ya yo puedo ganar semillas que van a ser NFTs perdón matitas que van a ser NFT eso eso nosotros no sabemos cuánto puede llegar a costar en un futuro los NFT tienen la característica de que son únicos y que están en blockchain el blockchain es el invento más revolucionario después del internet como dice Chris el NFT viene siendo como una obra de arte no es no es canjeable una obra de arte por otra no se puede clonar una obra de arte o sea usted puede hacer una pero igual exactamente igual pero solamente hay una original y esa es la que tiene el valor así son los NFT en el internet y por eso se vendieron unas fotitas así chicos que si ustedes me preguntan a mí ¿verdad? o a cualquier persona que usted llegue le imprima eso y se lo venda un dólar no se lo va a dar y costó 69 millones de dólares entonces ¿qué es lo que hace que esto que un NFT para algunas personas no valga absolutamente nada y que otras personas paguen hasta 69 millones de dólares la educación que tenga al respecto del poder que tiene esta es la tecnología hoy en día el blockchain los NFT las criptomonedas y todo absolutamente todo lo que se viene entonces el juego es una máquina de hacer dinero en este momento quizás en este momento no pararon la máquina de hacer dinero ¿verdad? de momento para que el juego prevalezca pero que se puede ganar dinero sí ahora una proyección a futuro puede llegar a costar mucho puedes hacerte de tus de tus NFT digamos que regalados por así decirlo porque el mismo juego te los va a dar y hay plantas de todo tipo plantas raras este una LAN Cris ¿cuánto cuesta una LAN una tierra a negocio de yo comprarla yo? porque el juego solo solamente me da una ¿cuánto cuesta? una LAN cuesta como dos mil de PBU pero trae veinticinco bueno las más básicas traen como veinticinco tierras y trae cinco árboles con lo que se genera una LAN de esas es aunque el PBU esté por el piso igual es va bastante plata ¿y en dólares cuánto cuánto puede costar? 5 NFT de ahí una LAN a lo que ahorita está digamos 3.5 ejemplo como de siete mil dólares por ahí imagínense chicos siete mil cuando yo entré una LAN costaba diez mil dólares o sea ustedes sacan aquí por ejemplo convirtiendo eso a colones ustedes sacan no sé seis millones de colones para comprar una cosita virtual una piecita dentro de un juego me explico ese es el poder de lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros estamos aprendiendo a pues a gestionar ¿verdad? ok tenemos varias preguntas para ir ya a la parte digamos que a la parte final que es ya como 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 jugar digámoslo así dice vine buscando cobre encontré oro en la capacitación muchas gracias pero lo ideal sería entrar con nueve con nueve ¿qué? PBU en realidad para tener una vez para la semilla ok que son cuatro PBU más y de verdad la comisión del 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 BNB muy bien exacto eso es como lo más ideal lo más ideal digamos para las personas que quizá puedan invertir un poco más sería entrar con una planta que ahorita están muy baratas ahorita una planta puede costar eh como 50 dólares máximo puede costar una planta que son 12 11 PBU ¿verdad? es como ideal pero las personas que no quieren apostar tanto por un pueden entrar con y con lo mínimo con los 20 dólares ¿verdad? este muy bien ¿cómo se hace para pasar de LE a PBU dentro del juego? ya lo vamos a ver hay que dice sí de hecho eso muestra mucha solidez en el juego que se hagan a tomar decisiones eh sí exacto exacto bueno muy bien estamos al día chicos si tienen más preguntas eh y continuemos Cris ok algo que se me olvidó mencionar para que ustedes vean como que los desarrolladores se iban en serio antes como les he dicho que el juego era indie es decir que era un juego con muy poca visión eh entonces los servidores eran sumamente malos pero entre la Will Will pasó como dos días sin poder entrar al juego eh yo también yo pasé igual creo que un día sin poder entrar al juego porque no se podía era súper pegado el el servidor y ellos tomaron la decisión de emigrarse a Amazon servers o service y pregúntale a Will fue un cambio totalmente asombroso usted puede entrar 24 horas al día antes solo se podía entrar una vez cada cuatro horas por media hora o una hora depende entonces digamos esto fue como algo que le dio un auge al juego que todo el mundo estaba como cansado entonces digamos no es como que los servidores digan ¿para qué alguien va a invertir en servidores si van a dejar a morir el juego? no tiene lógica ¿verdad? entonces para que lo tengan por ahí anotado ok ya terminamos con lo que fue el farm 2.5 vamos con el farm 3.0 pero ojo este farm aún no ha salido la información que les voy a dar es solo algo que los desarrolladores han dicho sin embargo no es nada fijo hasta que sale ¿verdad? o hasta que ya esté establecido por las actualizaciones que salgan muy seguido y no sería raro que cuando saquen el farm 3.0 vengan actualizaciones tal vez al día siguiente o a los dos días ok supuestos cambios se creará se creará una nueva forma de granja personalizada con formas isométricas ok como se ha mostrado en el pasado la forma de uno ver la granja de uno son en 2D son cuadritos y cada planta se muestra ahí pero con el farm 3.0 ya vienen a ser como por decir de cierta forma es en 3D uno va a poder ver su planta sembrada acá ok entonces viene a darle un cambio totalmente al juego de forma visual ok nuevas formas de juego va a estar la granja que es la que actualmente tenemos y además de eso van a agregar lo que es pesca y minería y va a haber la posibilidad de usar zombies como mascotas para que cuiden la granja ok esto de zombies como mascotas yo me imagino que los zombies van a regar o van a espantar a los pájaros que lleguen verdad para que sus plantas puedan seguir creciendo ok lo que es pesca y minería absolutamente nadie sabe cómo va a funcionar solo fue algo que dijeron que venían esas dos cosas nuevas pero nadie sabe cómo va a funcionar entonces son cambios que vienen igual a hacer que el juego mejore todo eso es dentro de la parte de farming ok para el 3.0 PBU Plant vs. Zombies empezó como un juego de farm pero la visión de ellos siempre fue tener un juego como plantas vs. Zombies que en el que usted batallara verdad y para el para el farm 3.0 van a sacarlo cuando estará el farm 3.0 a partir del 20 de octubre empiezan las actualizaciones y al parecer para finales de octubre ya estaría integrado farm 3.0 ok a partir del 20 de octubre por eso es muy importante que quizá puedan entrar antes a ver depende con la cantidad de inversión que entren pueden sacar una planta porque el 20 de octubre exactamente todas las plantas NF que ustedes tengan se van a duplicar a la parte de pvp a la parte de plant pero la parte de batallas ok pero esta planta que se va a duplicar no va a ser una planta NFT es decir usted no la va a poder vender ni nada usted solo va a poder jugar con ella y para qué jugar va a jugar para sacar recompensas ok recompensas me refiero a autoken verdad a sacar dinero fiat etc ok en este modo las plantas que tengamos tendrán batallas contra zombies eso sería el modo survival esto va a entrar dentro del modo farming van a haber dos modos el modo farming y va a haber un nuevo token que aún no tiene nombre y nada pero dijeron que iban a sacar un nuevo token totalmente separado de la economía del pvp es decir que puede ser que este token pueda valer que se yo 10 dólares o más o no sé pero o sea va a ser una economía totalmente diferente por lo que no nos debería preocupar en cuanto está ahorita el pvp verdad ok y contra otros jugadores esto sería el modo arena las batallas contra otros jugadores y en esta otra se gana el nuevo token acá lo dice ok entonces las plantas que sean duplicables no tienen valor verdad pero por cada batalla que uno haga la planta va a disminuir su uso esto quiere decir que cada planta va a tener cierta cantidad de usos no sabemos cuántos usos no han dicho cuántos pero eso es lo que han dicho habían hecho un ask me anything un ama en telegram que varias que sería básicamente como una rueda de prensa pero por medio del chat y ellos dijeron que las plantas iban a tener usos pero iban a disminuir solo si ganaba la batalla si se perdían no iban a disminuir los usos pero sacaron un comunicado que no que mencionaron en general dijeron si batalla disminuye los usos entonces no sabemos si solo batallando disminuirá los usos o solo si ganamos se van a disminuir los usos verdad entonces hasta que no salga el farm 3.0 no nos vamos a dar cuenta sin embargo es algo que va a prometer mucho para que el juego salga en un auge más en otro que en verdad y cómo empezar a jugar es decir cómo recargar el juego de PBU ok herramientas a utilizar Binance tenemos que tener una cuenta de Binance autenticada muy importante para poder comprar Metamask que sería como la billetera a utilizar y algún explorer Chrome Firefox Edge uno que se llama Brave o también pueden utilizar Opera Mini este sería el icono de Binance y este sería el icono de Metamask con su Google ok cómo agregar Metamask a mi explorador ok vamos a Google y ponemos Metamask va a ser lo primero que nos aparezca nos va a ser de esta página vamos a la parte de descarga de upload y nos va a aparecer esto de acá todos los exploradores que soporta ok damos clic o le vamos a instalar Metamask en Firefox en este caso yo lo uso bueno lo uso en Firefox y nos va a salir el store de del explorador y le vamos a instalar verdad que instalamos el Metamask bueno nos tenemos que crear la cuenta instalamos el Metamask y ya tendríamos nuestra billetera creada esto nos va a servir esto nos va a servir para que se nos asocie la planta y para a nosotros digamos y para crear la cuenta de Plans vs Undead si no tienen Metamask no pueden jugar básicamente ok al tener la cuenta de Metamask creada vamos a ver un icono de estos que ustedes ven acá este es el zorrito verdad ok le vamos a registrar registrarnos con Metamask ingresamos la contraseña y nos van a pedir que firmemos esto esto lo que quiere decir es que le vamos a dar permiso a Plans vs Undead de que nos enlace con la cuenta de Metamask pero ojo mucho cuidado con esto hay muchas personas que andan buscando hacerle mal a todo mundo y crean algo que se llama scam es decir como que duplican su cuenta y le roban los PBU entre otras cosas y es la misma dirección pero al final dice .net ok si dice .net o algo que no sea .com rechazamos cancelar no firmamos nada porque estamos creciendo el riesgo como todo lado desde una llamada que nos hagan que nos roben todo el banco etc aquí lo mismo solo que es con las entonces mucho cuidado con eso una vez queremos firmar tenemos nuestra cuenta de PBU creada así de simple ok como comprar token PBU ok voy a compartir esta pantalla bueno otra pantalla para que lo puedan ver vamos a ver ok ya no están viendo nada y es acá ahí están viendo un video verdad estamos viendo Binance aquí ok si es el video que ha grabado ok esa sería la plataforma de Binance en Binance ya tenemos que tener los USDT o el Bitcoin comprado o lo que ustedes gusten ok como comprar esto ok hay unas personas que ya saben y si no en la academia hay muchos videos en los que uno puede dar uno puede saber como comprar acá ok normalmente compramos en algo que se llama mercado P2P en Binance para que nos haga un poco más cómodo y no no nos quiten tantas comisiones una vez que tengamos el 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 no no que que una vez que tengamos el dinero en Binance ajá se me andó cortando ahí que sigue ok bueno es que compramos la cripto en Binance la pasamos a BNB ok acá yo la convertí yo tenía USDT USDT es una cripto que tiene el mismo valor que el dólar ok muy importante si ustedes le dan convertir no lo van a dejar porque porque el mínimo va a ser 20 y como ahorita la inversión mínima es menor que 20 no nos va a dejar entonces nos vamos a ir al wallet que tenemos pero le vamos a convertir los balances pequeños verdad esto nos va a poder permitir convertir menos de 20 seleccionamos y le vamos a convertir y listo ojo esto solo podemos hacer a BNB a ninguna otra cripto ok ya lo convertimos vamos a la wallet de nuevo vamos a ver que ya tenemos los BNB en la cuenta acá los vemos serían 15 euros 17 dólares y esto lo vamos a pasar a nuestro metamask pero antes de pasarlo tenemos que agregar la red de Binance Smart Chain a nuestro metamask entonces al principio solo vamos a tener estas Ethereum y todas las demás pero ocupamos que nos salga esta Smart Chain ok como lo agregamos nos vamos a cada parte de nuestro perfil vamos a la parte de configuración bajamos en la página web esta que sería bueno sería este enlace uno pone en Google agregar Binance Smart Chain a Wallet y le sale esta página de una vez bajaríamos hasta la parte igual a los que están en el grupo de Whatsapp ahora yo si gusto se les paso todos estos links ok nos vamos hasta esta parte de abajo donde diga MyNet y todo 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 lo tenemos que copiar entonces nos vamos aquí arriba configuración red agregamos la red y esto tenemos que copiarlo acá y ojo mucho cuidado no le den clic acá si le dan clic acá esto se cierra tienen que escribirlo uno por uno ok va a ser tedioso y todo pero solo tienen que hacer una vez entonces ponemos acá Smart Chain acá ponemos la dirección y por último acá ponemos esta última dirección le damos guardar yo no lo hice porque ya la tenía agregada no me voy a dejar damos guardar y ya se nos va a agregar el Smart Chain aquí lo tenemos verdad y eso se nos agrega ese token ese es el token que se nos va a agregar ok listo ya lo tenemos copiamos nuestra wallet ok esta sería nuestra wallet vamos a nuestro Binance le damos retirar en moneda BNB ingresamos pegamos nuestra dirección de Metamask pasamos lo que queremos en este caso llega a pasar todo 0.039 BNB y confirmamos ok eso nos va a decir que si de verdad queremos hacerlo confirmamos que sea nuestra wallet esto aquí nos va a pedir unos códigos de autorización los obtenemos y lo pasamos esto acá lo voy a cortar acá listo ya lo pasamos completamos ok ahora vamos a ver porque acá siguen otras cosas ok listo ya nos llegó el dinero como podemos verlo acá verdad teníamos 0.028 0.028 y ahora ya tenemos 0.068 de BNB ok ahora lo que sigue es agregar el token PBU ok nos vamos a la página oficial de PBU ustedes ponen plant versus under en Google y les va a salir a esta parte de arriba nos vamos donde dice contract address y esto va a ser el contrato de plant versus under es lo que identifica básicamente el juego entre la red o al token ok le damos agregar token ponemos la dirección y con solo que pongamos la dirección esto se nos va a llenar solo aquí va a decir PBU y aquí si no me equivoco va a decir como 10 o 16 algo así no recuerdo bien pero esto se va a llenar solo si no se llena solo es que esto está mal ok aquí ya le damos siguiente y ya se nos agrega verdad y eso lo tenemos agregado ahora tenemos que cambiar el BNB que pasamos tenemos que cambiarlo a PBU ok entonces nos vamos a la página de nuevo de PBU vamos donde dice tomar PBU de PNC Swap get PBU on PNC Swap here ok damos click en here nos lleva a la página de PNC Swap PNC Swap básicamente sería el exchange la casa de cambio donde cambiamos de una cripto a un token normalmente muchos juegos los hacen por medio de esta página ok conectamos por wallet de Metamask y listo aquí nos va a parecer que tengamos que firmar algo seguramente por si la primera vez también ya no lo pedía porque ya he hecho a veces ok confirmamos problema aquí seleccionamos cuánto vamos a pasar a PBU verdad ojo y mucho cuidado si ustedes solo ingresan con inversión mínima pasan todo verdad pero si ustedes ingresan con la inversión mínima más el gas y más los 4 PBU bueno más el gas entonces tienen que dejar en en Metamask 0.02025 de BNB verdad para que no lo pasen todo ok acá lo pasaríamos aquí ya nos sale lo que vamos a pasar yo quería pasar 5 PBU damos swap a veces esto que dice esperando liquidez solo esperamos que el mercado tenga liquidez y ya se nos va a pasar ok confirmamos y nos va a aparecer acá si en realidad queremos pasarlo a a PBU ok ahí nos dice que queremos pasar esa cantidad a PBU damos confirmar y listo transacción hecha vamos a Metamask y aún no nos llega obviamente va a durar un poco pero ahí ya nos llegaron los PBU verdad ahora vamos a mostrarles cómo es que se ve eso dentro del juego vamos a ver es que aquí la página no me carga ok ahí estamos esta sería la página de Plant vs. Thunder ok nos vamos a la casilla de Farm y nos van a aparecer acá el PBU ok entonces listo así es como pasamos de BNB o de la cripto que tengamos lo pasaríamos hasta PBU sé que es un poco complicado pero esto va a estar en el canal de Facebook que tenemos de la fábrica entonces por ahí lo pueden encontrar ok alguna pregunta hasta el momento no sé si aún hay chance para enseñarles un poco de la plataforma de de Plant vs. Thunder y claro que sí claro que sí este la idea es que pues quedemos quedemos listos hoy chicos dudas esta es la parte que es un poquito más complicadilla verdad sin embargo los que están verdaderamente interesados en hacerlas les podemos pasar esta presentación que les estamos haciendo hoy esta explicación lo que hicimos primero fue para resumírselos obviamente tener nuestras criptomonedas en Binance verdad sea donde sea que usted las tenga que las compre por cualquiera de los métodos ya eso es parte de la educación que tiene que tener cada uno verdad pasarla a Metamask Metamask lo vamos a usar como un como una extensión en el navegador sea cual sea el navegador que se utilice que funcione para el juego una vez teniendo exactamente teniendo Metamask vamos a comprar BNB que es la moneda de Binance Binance tiene una propia criptomoneda y tiene una propia red blockchain donde se mueve su criptomoneda cada criptomoneda se mueve en una red blockchain específica Bitcoin en la red de Bitcoin Ethereum en la red de Ethereum hay muchísimas otras criptomonedas y tokens que se mueven dentro de la red de Ethereum y en la Smart Chain que es el nombre de la red blockchain que utiliza Binance que utiliza BNB y sobre la cual está montado toda la economía digamos toda la economía del juego Plan vs. Onded así cuando nosotros ganamos un token queda registrado en la red blockchain de Smart Chain en la Smart Chain queda registrado que ese token es nuestro y si lo vendemos ahí mismo queda notada la transacción que se lo dimos a otra persona ¿verdad? entonces ahí es importante que esto no es jugando es un juego pero si hay que saber varias cosas para como le repito para los que no han tenido contacto es un poco complicadillo para los que ya están familiarizados es un juego verdaderamente verdaderamente que sí nada vamos a mostrarles o Chris va a mostrarles un poquito ya como el juego a lo real y explicarle en sí la plataforma por dentro ok esta es la plataforma de plantas donde iniciamos acá le damos en farm nos va a llevar hasta esta página y esto es el dashboard aquí es como un registro de todas las plantas que tenemos en el marketplace y aquí todas las plantas que se han vendido un día se vendió una land por dos eso lo hacen porque quizás tengo un amigo que juega y le dice pásenme la land y la vende por dos pero claro se corre el riesgo de que otra persona sea más rápido y la compre pero fue gracioso porque se vendió por muy poco porque cuestan bastante dos mil dos mil quinientos pv cinco mil hay unas más caras que otras pero hay unas que tienen dos mil de pv por ahí ok vamos al marketplace estas plantas que van a ver en su momento costaban vamos a ver que cargue nada más costaban empezaron costando cincuenta pv la más mala por decirlo de cierta de cierta forma que hace una planta mala que casi no produzca por hora verdad no en total sino por hora ok esta planta cuesta once pv es decir como unos cincuenta dólares menos de cincuenta dólares ok entonces imagínese el montón de todo lo que ha caído el mercado de las plantas porque para que la gente entre porque hay muchas plantas en venta entonces la gente las vende y gente nueva ingresa ok vamos a farm que es la granjita que nosotros tendríamos ok que sería esta esperamos que estas son mis plantas ahorita todas están sin agua como pueden ver acá que pasa cuando no hay agua dejan de producir el E entonces uno le da acá en uso y la plantita va a tener un riego ok vea que aquí se le sumó máximo tenemos dos riegos por planta y la plantita ya se vuelve verde ok esto lo tenemos que hacer con todas para que sigan produciendo a veces nos aparece aquí un bichito de esos que sería con el espantapájaro los espantamos y con solo que nos posicionemos sobre la planta le damos uso y listo eso es todo lo que compramos ok entonces vea yo acá tengo 14 staplings estos 14 staplings los conseguí en esta semana nada más y ninguno lo he comprado todos son de las recompensas que me ha dado el árbol ok por ahí una persona decía cómo cambiamos de LE a PBU en este rayito que tenemos acá es donde podemos hacerlo tanto cambiar de PBU a LE como de LE a PBU ok entonces vamos al rayito para las personas que van entrando aquí ponemos aparece acá en LE tu PBU vamos a PBU a LE entonces ponemos yo ingresamos el mínimo con 5 no se puede ingresar con menos de 5 entonces ponemos yo ingresé con 5 entonces nos va a salir tasa de cambio 525 se ingresa con 10 va a ser con 50 y así verdad ok entonces acá donde ustedes pueden cambiar de PBU a LE acá lo primero que nos aparece es de LE a PBU ok entonces son 605 LE un PBU ok esta es la tasa de cambio así es como uno hace para así es como uno lo cambia ahorita yo puedo cambiar o no lo voy a hacer porque tasa de cambio es muy exagerada y la verdad sería perder el LE que puede ser una semilla verdad entonces digamos aquí está creo que era Anthony si no recuerdo mal el que me había preguntado así es como se cambia acá en my account tenemos todo eso acá es todo lo que tenemos nuestras plantas yo en este caso tenemos yo tengo dos entonces las dos plantas que tengo ninguna pagué por ella porque de cierta forma las dos son de semilla verdad y yo entré al juego en farm 2.5 verdad ok acá en caso de que reclamemos la semilla nos va a salir acá acá le damos crecer y crece en 24 horas al cabo de 24 horas la planta nace y la vemos acá y debemos saber que fue lo que nos salió que planta es mejor que otra no hay planta mejor que otra todas las plantas son para diferentes para cosas diferentes lo que sí hay hay tipos de plantas entonces está la más común la que no es tan común la rara y la mítica esto es que para el PVP va a funcionar más y va también a farmear más es de verdad entonces obviamente la mítica es la que más la más cuesta PVU como les decía lo de los climas hoy la clima es de tormenta eléctrica entonces a las plantas eléctricas les va a producir un 100% más de LE es decir que a las plantas a los que tengan plantas eléctricas hoy les va a producir 100% más es decir que si al día ellos producen 600 de LE una planta un ejemplo ese día la va a producir 1200 ¿verdad? es básicamente igual que la dark y las de agua y a las plantas de luz y de metal la producción baja ¿verdad? y bajaría un 20% y las de luz 20% entonces decir que les produce 20% menos de LE ¿cómo saber qué qué clima va a ser el día de mañana? hay bueno yo la tengo por acá que le ha conseguido como una tabla de Excel que puede como pronosticarlo no es fijo es un pronóstico ¿verdad? pero ahí le dice qué tan posible es que le toque un un clima que no sea entonces ejemplo ayer fue solar flares ok entonces ponemos acá buscamos lo que es solar y hoy es thunderstorm acá ponemos mi planta es de viento entonces dice no ocupa greenhouse no ocupa invernadero pero también tengo otra que es de parásitos a las parásitos no les afecta nada entonces ya sé con lo que poner pero no ocupa en caso de que se ocupe aquí me parece tiene que usar invernadero y así es eso es básicamente cómo es el juego cómo jugar cómo entrar cómo generar cómo generar cómo cambiar de de saplings a semillas aquí lo tenemos si en saplings es una semilla entonces todo esto y más ustedes pueden obtenerlo aquí en la academia normalmente bueno todos los jueves hay un curso con uno de los traders de Javier que ve un poco del juego un par de jueves y además de eso ve lo que son criptomonedas que son muy importantes y además de eso la economía ofrece un montón de cursos más totalmente gratuitos por la mensualidad no que uno paga en la academia en general pero fábrica de traders le da mucho más valor a todo eso desde cursos de forex trade binarias e-commerce que es dropship para usted aprender a tener su propia tienda virtual y estar generando con o vendo artículos sin usted tener una sola bodega verdad entonces a todas esas personas que hoy están acá como invitadas vayan para que contacten a a las personas que los invitaron acá si están interesados para ver qué fue lo que más les gustó que esa persona los instruya un poco más a ver cómo pueden ingresar qué otros cosas qué otros cosas ofrece la fábrica y pueden haber muchos más informados entonces mi nombre es Christopher fue un gusto tenerlos acá no sé si Will tenía algo más que decir muy bien no Chris muchísimas gracias muchísimas gracias este no sé chicos si tienen alguna pregunta antes de finalizar alguna otra pregunta antes de finalizar pues sí qué privilegio pertenecer a fábrica muy bien si tienen dudas pregúntale a la persona que lo invitó esto es parte de pues las cosas que nosotros ahora podemos diversificar con con la economía criptográfica verdad les hablamos de forma imparcial se los repito queremos que tengan buena información nosotros bueno en el caso de Chris la presentación se hizo muy profesional no se les está vendiendo nada se les está dando los pros y los contras para que las personas aprendan se eduquen sí a nuestro criterio es un buen momento para iniciar en el juego verdad ya si quieren iniciar con una inversión mínima es muy barato y si quieren hacer una inversión mayor pues eso ya va por por cuenta y decisión de cada persona verdad así que bueno eso es todo chicos un placer muchísimas gracias por haberse conectado esperamos que hayan aprendido bastante que haberles agregado valor si están interesados mañana vamos a tener esta misma clase grabada para que usted le ponga pausa para que la estudie para que aprenda y para que pueda abrir su cuenta y comenzar a a farmear eso es todo chicos muchísimas gracias chao chao eso es todo Gracias por ver el video